Bienvenido, bienvenida a esta meditación. Esta meditación la estamos grabando en el día del Portal del León y está diseñada para ayudarte a dar un salto de frecuencia a la versión que en este momento de tu vida quieres manifestar de ti mismo y de tu vida. Está diseñada para llevarte en el shifting, en el salto de frecuencia hacia la versión de ti que ya tiene todas las cosas que quieres manifestar en tu vida. Así que vamos a comenzar haciendo una respiración para poder mover toda la energía que está en nuestros chakras inferiores y que comience a ascender hacia todos nuestros circuitos energéticos. Esta respiración es así, la olla se parece mucho al ronroneo de un gato. Tienes que respirar muy profundo, retener un poquitito el aire y hacer el siguiente sonido. El sonido no es lo más importante. O sea, qué tan bien o mal se escuche no es lo más importante. Lo importante es que tú sientas que el aire lo estás empujando con tu estómago y no con tu garganta. Si te duele la garganta no está funcionando. Tienes que empujar con tu estómago el aire y al final preferentemente tendrías que sentir que tu esfínter anal lo estás apretando y cuando se te acaba el aire lo sueltas. Está bien si no te salen las primeras veces, puedes practicar un poco, pero vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo un par de veces yo sin el cuenco y ya después vamos a empezar con el cuenco. Al final vas a dejar tus ojos cerrados y yo te voy a guiar durante la meditación. Espero tengas buen viaje, nos vemos en el astral. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Siente la vibración de tu cuerpo y conecta con ello. Entrégate a esa vibración. Date cuenta que eso es lo que eres tú. Y como toda vibración, viajas entre bandas de frecuencia. Déjate llevar por el amor de todos los seres que estamos aquí contigo. Los seres de la tierra, los seres de luz, los seres de Sirio. Todos los que estamos conectados a través de esta meditación. Y vamos a viajar juntos hacia una vibración de amor extremo. De abundancia extrema. De dicha y gozo. Deja que tu cuerpo se vaya haciendo cada vez más y más sutil. Más y más ligero. No razones. No trates de entender lo que está pasando. Déjate llevar. Confía en ti. No en mí. No en nadie más. Confía en ti. Confía en que mereces el paraíso. Tus deseos son divinos. Tus deseos son divinos. Tu instinto es divino. En privatización. Tus deseos son divinos. Tus deseos son divinos. Tus deseos son divinos. Tus deseos son divinos. de una versión de ti, alguien mientras duerme está soñando contigo, otra versión de ti ha estado soñando contigo, ha estado llamándote a que despiertes a su realidad, es momento de abrir los ojos, es momento de vivir esa vida, quiero que sientas como las paredes que están alrededor de ti, todo lo que se puede encontrar a tu alrededor empieza a desvanecerse, con el entendimiento de que tú creas la realidad, comienza a transformarse en aquella que tú deseas y empezamos a despertar en una nueva versión de ti siente el viento, siente el clima, siente las sensaciones, a que huele, a que sabe, como se ve esta nueva realidad, como se siente esta nueva realidad siente las diferencias de tu cuerpo, las diferencias en el entorno, siente la dicha, el goce, el placer, la alegría, la abundancia, la conexión despierta a esta nueva realidad, es tuya, te lo mereces trimpinente, su区, la carve-la, la protección, la inversión, la ます dark, la gran Ashtera. red Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está aquí para comunicarse a través de mí contigo. Y dice, déjame acompañarte a este lugar, no estás solo. Gracias por ver el video. Necesitamos que utilices ese valor, que tengas el valor de ser tú mismo, de hablar fuerte y claro, de reconocerte y valorarte. De ir por lo que deseas, de saber que eres un Dios creador de realidades. Pues tú eres el Mesías que tanto tiempo la humanidad ha estado esperando. Juntos, juntas, juntes, son la banda de frecuencia cristal, arco iris. Son el ejército de almas que ha llegado aquí a fundar la nueva tierra. Ahora, no eres un salvador, no eres un Mesías. Eres el futuro de la humanidad. Es momento de que comiences a vivir tu vida como tal. No estás sola, no estás solo, no estás solo. Estamos aquí contigo. Estamos acompañando. Gracias por ver el video. Imagínate que tatuamos toda esta información en cada una de tus células como códigos de luz. Visualiza tu ser brillando. Cuando estés lista, listo, liste, poco a poco, despacio, vamos a ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, wow. Muy bien, wow. Wow, qué bonito. Bueno, no pude esperar a que me cuenten qué tal les fue. Espero, espero hayan sentido la potencia tan fuerte como yo la sentí. Está potente de ser nazi. Yo también te quiero mucho, Shadi.